Empezando la comida con estos pensamientos en nuestra mente y corazón Estos alimentos son al regalo de todo el universo, de la Tierra, del cielo, de los numerosos seres vivos que la habitan, de mucho trabajo intenso y cariñoso Comprometiéndose a comer con atención plena y gratitud, para merecer recibirlos Reconociendo y transformando las formaciones mentales malsanas que se experimentan en la vida, en especial la avaricia, aprendiendo a comer con moderación Manteniendo viva la compasión, comiendo de forma responsable, reduciendo el sufrimiento de los seres vivos, preservando el planeta y revirtiendo el proceso del calentamiento global Aceptando estos alimentos para nutrir y reforzar la hermandad, la fraternidad de los hombres y de las mujeres de la comunidad Alentando el ideal de servir a todos los seres vivos